¡Suscríbete al canal! Son accesorios de Barbie, cosas que vienen con los sets de Barbie por lo que se ve Pero son puras cositas de cartón Y bueno pues esta bolsita la tenía una de las señoras, no una de las señoras, la señora que tenía todas las bolsitas Y decidí traérmela porque dije yo, a pesar de que son puros cartoncitos se ven que vienen cosas muy padres que me pueden servir Así que pues vamos a abrirla y vamos a ver exactamente qué cosas, porque son accesorios de cartón pero no dejan de ser accesorios Y bueno, lo primero que viene es esto, que viene siendo una bolsita así como para regalo, vean tiene un perrito con un globo Y este es del Mattel 2003, creo que esta es de Happy Family, de los Neighbor Happy Family de cuando cumple años Chrissy Entonces bueno, viene esa Viene también este que viene siendo una comida para el perro Ok, lo siguiente es esto que viene siendo un calendario Este está muy padre, vean es un calendario, trae aquí unas flores y luego bueno acá trae así como que todos los días Viene un como libro Vean qué bonito, como un libro de rimas Vienen estos que estos creo que podrían ser así como para poner los platos de comida Como en la mesa, por ejemplo, aquí tengo un platito, vean Por ejemplo, lo pones en la mesa y luego pones esto encima, así como para la mesa, como tapetitos para la mesa, vean Vienen estos dos de florecitas, así como de guardados de la orilla y luego viene este también Vean esto, viene una Unas galletas Oreo Un poquito de galletas Esto no estoy segura que es Ah, vean este que bonito, este viene siendo un clipboard y luego viene así como que si fueran papeles Este es como para poner en el escritorio, este está muy padre Yo tengo uno pero yo lo hice a mano Este es más bien para sentar en el escritorio Y viene este otro El 2007 y es como una cajita así Miren este que dice Top Model Hairwear Vean, viene, ah vean, esta muñeca yo la tengo Vean qué padre Está genial este Una revista así de modelos Y luego viene esto Viene esto Que este viene siendo algo parecido a este también Se supone que es así como clipboard Viene un regalo Este es del 2003 Creo que este va con el mismo CTS Y viene otro más Entonces son como bolsitas Son como bolsitas y este para regalo y regalitos A este ¿Qué es esto? A un cereal Vean, está ahí el gallo y está ahí el cereal Y este no es de cartón Este de hecho está como que durito Como que es de plástico Viene un, una pelota Vean este que bonito Es la comida china Esa es la cajita así de, como del arroz Ay, eso está genial Está muy bonito Vienen estos Que podrían ser como estos a lo mejor No estoy segura Pero podría ser también así para poner en la mesa Viene esta que es como una toalla Viene un regalito Y vean, trae el moño todavía Qué bonito este O sea, vienen como que cajitas de regalo y así Viene otro más Una bolsita Este trae un osito Este que es de como que de viajes Y esta es una como tarjetita de cumpleaños Mi greeting card Ay, vean este qué bonito Es otra para regalos Pero de un pato Una Esta Como una caja de pizza De una revista a lo mejor Un radio Otra cajita de regalo Pensé que traía algo dentro Pero no, yo creo que donde se movió Pero vean, es otra cajita de regalo Y otra cajita de regalo O bueno, más bien esta podría ser así como Sí, bueno, sí de regalo Parece como si fuera una cajita de zapatos casi Este Y otro de estos Y otro de estos Para la mesa Viene Ah, este pensé que se quitaba Pero no, vean Este es un portafolio Este así es Trae así como que las imágenes De las diferentes Modelos Y luego trae esto acá Que es Barbie Y es un portafolio O sea, este así va Qué bonito este Y yo lo iba a arrancar Lo bueno que no lo arranqué Un babero Viene este Ay, vean Este viene el Es de Happy Family Vienen calcomonías Y luego vean Viene el abuelo Con el Ryan Y con la niña Oh, this is so cute Este está bien bonito Y son calcomonías Viene Otra Otra cajita de regalo Miren esto Unos Kleenex Una cajita de Kleenex Un Ah, este es como para poner en la pared Para ver cuánto ha crecido el bebé Ven, y trae aquí como que las medidas Esto está muy padre Viene este Como de cumpleaños también Con una tarjetita Otra cajita de regalo Eh, una tarjetita Con una invitación Algo así El gorrito Para la niña Para su fiesta Gorrito de cumpleaños Una pizza Eh, otro Eh, otro regalito Y vean Este trae así como si fueran flores encima Ahí vean Viene un pasaporte Este está genial Porque yo ya tengo uno Y ahora ya tengo uno ¿Para qué? Yay Ahora ya para que Barbie Y Ken tengan Ah, viene un menú Este qué bonito Y vean Viene una Como una revista así De los perros Este me encantó El menú está bien bonito Ah, vean Viene el pedazo De la pizza Y ya lo puedes poner En el plato Así como que Así Vienen Dos zonajas Y por último Viene otro Eh De estos Ah, creo que este A lo mejor va aquí adentro Sí, creo que este va aquí adentro A lo mejor Porque vean Viene esto Y luego viene este Exactamente igual Pero este es nada más Un cartón Y este Trae como que Vean Trae las fotografías Oh my goodness Qué bonito Vean Viene Midge Ryan Chrissy Y Eh Y Alan Luego acá viene Chrissy y Midge Alan y Ryan El abuelo Y Chrissy La abuela Y Chrissy Midge y Chrissy Midge y Chrissy Y acá viene Toda la familia Es como el Álbum De cumpleaños De la niña De cuando cumplió Un año Y bueno Acá supongo Que puedes poner A lo mejor Este O a lo mejor Este A lo mejor Este es bacán No O no sé Ah viene otro atrás Ni cuenta me había dado Lo vi así No me había dado cuenta Que viene otro Vean Viene otro En este viene La abuela En este viene la abuela Con los niños En este viene la abuela Con los niños Qué bonito Me encantó Definitivamente Este fue mi favorito Porque vienen así Como que todos Toda la familia Está bien padre Ahí la ven Ahí la ven Pero sí Esto fue Lo que nos salió En esta bolsita Eso ya fue Lo último De hecho Y a pesar de que Son puras cosas De cartón Están geniales Son puras cosas De lo que es Este Happy Family Como que Del cumpleaños Y así Y bueno Vienen otras cositas También verdad Pero por ejemplo Esto Esto Pero está muy padrísimo Es lo único Que era como que De plástico Eso Y el cereal este Todo lo demás Era de cartón Pero son cosas Muy bonitas A pesar de que son de cartón Son cosas Muy muy bonitas Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Déjenme saber Cuál fue su favorito Mira la verdad Me encantaron todos Creo que son Cosas muy muy lindas Me encantó este Estoy fascinada Con este De la comidita Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho Mis hermosos Y hasta la próxima Y déjenme saber Cuál fue su favorito Bye mis hermosos Bye mis hermosos Bye mis hermoso 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 Bye mis hermoso